eso es así señoras y señores yo sé que ustedes me extrañaban y extrañaban estos espacios porque cuando usted ve dándote en la cara usted sabe que hay invitados y hoy señoras y señores pueblo de Puerto Rico hoy tengo un invitado que para mí es un lujo y yo creo que después de esto ya yo me puedo retirar tranquilo ya no vuelvo a hacer podcast porque ya yo cumplí ya me puedo retirar después de esto se me dio señores y señores con ustedes el primerísimo que yo sé que ustedes son fanáticos porque hemos hablado de él aquí me honra con su presencia y probé un café mío que no necesariamente fue la mejor tirada de café me siento muy avergonzado porque ustedes saben que todo el mundo habla bien del café aquí pero me honra con su presencia señoras y señores el maestro René Monclova número uno el café estaba bueno número dos no te puedes retirar porque tienes que seguir pagando la renta no hay break brother tenemos que seguir trabajando René saludos gracias por estar acá gracias por venir de verdad que sí un placer y estoy muy contento ya tuvimos una plática una conversación antes que no creo que esos temas salgan aquí porque es como nos pasa siempre nos envolvemos antes en lo que uno va montando y haciendo cosas que son muy chéveres también esas conversaciones sí que son conversaciones que a veces no estamos teniendo sí en espacios públicos en foros que lleguen a la gente para que la gente vea lo que está pasando y lo que hay y a mí eso sí me preocupa porque estamos hablando mucho a veces de lo que debería ser o lo que creemos qué es lo que funciona pero no estamos hablando de lo que está pasando realmente detrás de todo pero si caemos en los temas vamos pero mientras tanto su vez a escena ya el 10 el 10 de este mes de marzo en el centro de Bellas Artes de Cagua con la obra que se llama la obra en la que todo sale mal que está en Broadway que está en Broadway es una obra británica es inglesa es de un grupo que se dedica a hacer ese tipo de trabajo tienen otros trabajos que se llaman por ejemplo Peter Pan Peter Pan Goes Wrong también te imaginas campanita guindando ese tipo de cosas hay un elenco brutal ahí porque está Francis Danilo Jorge Wandita Saiz está este Elena está Carlos Vega Carlitos Vega quien nos queda que no se quede creo que estamos todo el mundo ahí ah es Mónica Pastrana ah claro es verdad si coño Mónica que cool está muy chévere lo que está haciendo pero mira este tipo de piezas son piezas que usualmente son bien complicadas lo son y costosa porque la escenografía es el personaje principal ya y es una es es para es para gente de circo gente que tenga entrenamiento en circo porque hay caída es golpe por raso pero pero bien específico es como un acto de payasos de la pista central del circo claro y si te paras mal puedes morir ok ahora yo mi pregunta es mi pregunta es o sea tienes a Gerena que tiene 98 años tienes a a Danilo que eso no hace deporte y Franci que eso corriendo caballo tampoco Mónica es la que más más fit sí no pero ay Carlos no Carlos ni hablemos o sea es una pieza que yo no me atre yo me encantaría verla pero no me atrevería a hacer mira ya estamos todos lastimados ya todos podemos coger un cartazo yo vine ayer de de mejor dicho ayer tuve que ir a un a un consultorio donde hacen rayos X ajá para chequear a ver si tenía las costillas ¿qué? brutalidades no lo puedo creer Mónica está toda marcada en los brazos este Danilo o no Francis tiene la espalda hecha leña entre todos no hacemos uno pero pero vamos a ir a ver qué pasa hoy empezamos a ensayar con la escenografía oh wow o sea que se fue a pique el plan de retiro o sea se va en medicina correcto pero nos tienen un seguro yo tuve una pareja bien hija de puta que me decía ojalá hagas mucho dinero para que te lo gastes en salud ahora después me dice quién fue esa bárbara si no pero no era de aquí no era de aquí pero era bien hija de puta que el peor para oírle si la veo no eso es literalmente tú la ves en la calle no cruces la acera mudate de pueblo porque ya no sirve mana ya tiro la mala en todos lados y vea que yo sé que de todo lo que tú has hecho está el trabajo dramático que tú verdad que muy poca gente curiosamente mira que loco muy poca gente conoce el trabajo dramático tuyo como actor porque muchos te recuerdan o te ven por lo de televisión todo lo que trabajaste con Sonche en todos los programas que tú has trabajado pero es que el trabajo tuyo a nivel dramático y las piezas que tú has trabajado y la carrera que tú tienes es una carrera que ha tenido estudios que ha tenido búsqueda cuando te topas en esta edad con este tipo de piezas que son piezas muy lúdicas o más comedia ¿no hay una parte tuya que extraña la profundización o la búsqueda dramática? de vez en cuando hay que tomarse un respiro también el año pasado hicimos muchas cosas que fueron densas que no contaron no con el favor del público sino que no es del tipo de teatro que atrae al público que tenemos tenemos una brecha entre el público que fue el público educado que disfrutaba este tipo de teatro y el de hoy en día que no tiene referente claro no es echarle culpa no es que son incultos no es que son brutos no, no, no es que no tienen referente se inician con cosas que se venden como teatro porque lo son porque se da el fenómeno de público y espectáculo sin intermediarios pero de verdad son obras muy elementales a las que están acostumbrados claro y entonces el año pasado hicimos por ejemplo quien le teme a Virginia Woolf de corrido con el estanque dorado wow de corrido con una obra de Alexandra Ramos que se llamaba Malas Mañas y de vez en cuando pues hay que darse el espacio para reír y para experimentar cosas nuevas esta es una obra que es divertida a otro nivel y ver a los compañeros hacer el ridículo con la dignidad que hay que hacerla en esta obra porque son todos malos actores es una compañía de actores semiprofesional que va en gira por el país y la función que vamos a ver es la función en la que es la pesadilla de todo actor que todo lo que puede salir mal sale mal y entonces estamos jugando a eso y es chévere de verdad también pero de que se echa de menos los festivales de teatro en este país por ejemplo el puertorriqueño e internacional se crearon específicamente para darle foro a los escritores del país a los dramaturgos del país más allá de ninguna otra consideración y ahora eso se ha ido perdiendo y ahora los amalgaman los dos los convoyan juntos el de teatro puertorriqueño el internacional es muy poco el dinero que da el instituto de cultura ya no se espera o sea antes era un evento los festivales y ahora pues estamos pasando por un momento que en todos los países del mundo hay todo tipo de teatro está el bodevil está el teatro documento está el drama está el el dramedy todo ese tipo de cosas el drama histórico y aquí nos hemos quedado con el bodevil más que otra cosa con el el tipo de teatro que trae una figura que es simplemente una personality un personality y van a ver a esa persona que no es actriz ni actor pero se atrevió a atreparse en un escenario claro y en ese sentido pues estamos tenemos una generación que no 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 se va a desarrollar le es difícil desarrollarse a su máxima expresión porque no hay foro porque antes sobrevivíamos con la televisión por ejemplo pero el teatro era otra cosa ahora no ahora la televisión está en en peligro de extinción como la conocemos porque ya se sustituyó por las redes sociales y las plataformas y todo eso y y la gente va como por el espectáculo de estar o sea la gente se cree que ir al 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 choliceo a ver un espectáculo es es ver teatro es una cosa bien 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 compleja y que ir a ver este lo 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 que nosotros hacemos para sobrevivir es teatro y no no es teatro no es teatro del todo no sé si me explico bien si es que tú sabes lo que pasa que aquí uso el término lost in translation prácticamente de que se le ha puesto se ha usado un nombre muy muy de nosotros verdad de una forma para para darle un nombre a otra cosa o vender otra cosa como por ejemplo cuando me dicen no porque el show de stand up de fulano y yo creo que yo nunca he visto a fulano hacer stand up y de repente el stand up tiene 70 artistas pues no es stand up es un show pero no es stand up pero entonces ahora cuando yo voy a hacer impro a un sitio ah pero es stand up no no es stand up es impro es otra cosa entonces como si todo estuviera mezclado exacto y la gente al no poner las cosas en su sitio no entenderlo cuando uno lo trata de explicar también te miran con cara de me jodillo ahora con este entonces no tampoco tienes la posibilidad de explicar de qué es lo que tú qué es lo que tú haces entonces siempre lo van a mirar desde se llena no se llena funciona no funciona cuando siempre uno iba al teatro a ver una historia y a ver a unos actores a que te movieran porque realmente yo iba al teatro a que me contaran una historia y a ver estos actores haciendo esos personajes y empezaban en escena salir herido satisfecho con ilusión aunque fuera encabronado porque un personaje me tocó una fibra ahí pero me estaba moviendo ahora no ahora no es que voy porque quiero ver a fulano quiero reírme un rato o sea ya es como eso se da mucho tú vas al teatro ahora y oyes chistes elementales y oyes a la gente pero muriéndose de la risa y tú miras esta gente está riendo de verdad o es por el fenómeno que se da de que yo vine a reírme y por lo tanto voy a reírme no importa qué porque realmente no pasó nada no me provocaste no era sí tú sabes tú podías era totalmente esperar tú esperabas que eso fuera lo que pasara y vas a decir es la pregunta elemental y tú te ríes de eso sí que hay una sí es como hay una predisposición como cuando y me llegó a pasar varias veces estoy en el estoy en la calle y voy a ir a hacer un show papi te vengo a ver hoy más vale que me hagas reír ah mano y es como no cabrón más vale que tú vengas con ganas de estar bien porque yo no te voy a salvar o sea yo no soy ni médico ni nada yo voy a hacer el show tal cual si tú no te ríes una gerente general de Bellas Artes me dijo una vez que no era de las más pro clase artística me dijo una vez en el pasillo lo voy a ver esta noche en esa obra que está haciendo espero que me haga reír y yo le dije bueno si usted tiene sentido del humor sí si no no pero tú sabes bien así bien retante bien y esa de sí en particular decía yo prefiero traer un reggaetonero porque llena la sala claro y yo prefiero traer un reggaetonero porque llena la sala es lo que tiene ahora el hecho de que estemos a la ley de ya no volver a ver una zarzuela no eso solamente ojo perdón no es eso solamente es la mentalidad de que solamente eso puede llenar y mientras más yo te doy de eso te saturo y no te voy a dar de lo otro no hay fondos públicos para eso no hay fondos bueno actually los fondos que hay de zarzuela y esos son privados mayormente y ya quien queda que da esos fondos está más con un lado para allá que para acá entonces entonces ¿qué va a pasar? de hacer una zarzuela gigante a reducir el espacio porque no pueden invertir ya en escenografía como antes que yo he visto las escenografías que hacía o John Parr o Checo o lo que fuera que tú dices wow maravilla wow yo puedo vivir aquí en este escenario y no me saquen de aquí esto es mágico a reducirlo o ahora lo que está pasando el fenómeno más cabrón que para las óperas ahora ya traen gente de afuera porque nos estamos quedando también sin cantantes y yo me quedo como ¿qué? que ya llegamos a ese punto aquí y la gente no entiende que esto es un problema grande de cultura y de identidad entonces tener una y tiene que ver con lo que está pasando con el país también un reflejo de lo que está pasando con el país claro por eso claro yo veo una pieza como esta que me parece espectacular que está en Broadway pero volvemos a lo mismo que bueno que estamos son actores compañeros que están haciéndolo y es una pieza pero que puede ser de las últimas así complejas que empecemos a esperemos que si es posible es posible y sabes que el problema de eso es que claro el no traer una pieza que demande de los actores tampoco no hay un espacio para los actores seguir entrenando su verdad su talento o sus capacidades porque René yo te veo pero yo hubiese querido a lo mejor compartir escenario contigo de una manera de lo que tú hagas en escena influya en lo que yo haga en escena porque es que aprendemos en escena cuando trabajamos juntos aprendemos mucho aprendemos en el proceso de ensayos aprendemos en el camerino porque es que ahí fue que yo empecé a aprender más todavía cuando me tocaron esos guisos o esos bolitos esas oportunidades donde de repente yo estaba estaba Suset o Cristina o cuando yo iba al canal y los veía ustedes trabajando dentro de todo que yo estaba claro yo estaba en una esquina yo estaba Starstruck como quien dicen pero decía diablo mano que brutal mira como hacen esto mira como hacen esto otro mira como hacen aquello mira como hasta como ustedes se sientan a mirar líneas para mí eso era clase porque mira él se fue aparte se sentó mira como marca sus líneas mira como están los suyos mira diablo que brutal entonces así se hace y eso yo conozco gente que al sol de hoy me preocupa mucho que tienen un personaje y tienen a lo mejor dos líneas en dos escenas diferentes te leíste la obra completa no y no saben lo importante que son esas dos líneas de ese personaje ahí llegan al ensayo a aprenderse las líneas o sea no hay ningún proceso de estudio en la casa no he tocado el libreto digo a veces la vida cotidiana nos obliga a que tengamos espacios muy muy pequeños de tiempo para estudiar pero entonces uno se levanta a las cuatro de la mañana y estudia claro pero que llegan sin haber mirado el libreto y eso es terrible de verdad eso es terrible a ti alguna vez te ha pasado que tengas tantos proyectos y tanta cosa que de verdad te llegaras a abrumar y decir no no esto está cabrón no puedo el año pasado que hicimos el año pasado fue atípico a mucho nivel porque por ejemplo había mucho dinero para producir que vino como parte de las inyecciones de dinero federal por la pandemia y entonces pues se hizo mucho pero pocas funciones hice nueve producciones pero cada una fue de cuatro cuatro funciones cinco funciones cabaret que es un que es un obrón y es musical y todo eso cinco funciones y con una diferencia de un mes entre las primeras tres y la segunda una distancia de un mes completo que la gente no entiende que el tiempo de ensayo puede ser de tres semanas un mes dos meses dos meses si es musical musical regularmente son dos meses entonces tienes que bregar con la música tienes que bregar con la coreografía con las canciones wow y entonces pues tuvimos esa ese boom supuesto de mucho teatro pero para tres funciones y en los en los países civilizados tú haces una obra como esta que estamos haciendo y la tienes en cartelera mínimo seis meses sí porque si no no vale la pena el esfuerzo y aquí hacemos las cosas habla a nuestro favor porque nuestro resumen incluye este cuatrocientas obras pero de cada una hiciste tres funciones seis funciones claro que sí es que se vuelve bueno desechable como las canciones de reggaetón sí porque antes tú oías una el artista sacaba una canción cualquier artista saca una canción y están seis meses dándole duro a esa canción ahora el artista saca una canción y a las tres semanas ya tiene otra sí y es como cabrón dame un break deja que deja que la levadura haga su trabajo y la masa se crezca sí es verdad y entonces de repente una cosa tan compleja y tan complicada como el teatro y digo compleja y complicada porque coordinar la agenda de otros compañeros es una jodienda porque todo el mundo está sobreviviendo entonces todo el mundo tiene 20 cosas por hacer o por lo menos el escogido que se hace es de la gente que más pega está o más que más se está moviendo pues entonces son un montón de en qué momento nos juntamos para montar esta pieza y es como por ejemplo yo hablaba con darte el ejemplo de Tita que la tengo bien cerca de mí todo el tiempo que eso es el demonio que eso es el diablo el demonio de Tasmania en vida real y sin filtro ajá exacto pues Tita hace radio después que si viva la tarde después que si ensayo después que si esto otro y aquello y sale de su casa a las 4 y media 5 de la mañana y vuelve a las 10 11 de la noche y al otro día repit y repit y repit y yo le digo a ella una locura no tiene 60 años todavía cabrón pero cuando cumpla los 60 vas a brincar a 90 en dos días o sea ya más chupar no puedes estar y la gente no entiende que eso también es parte del proceso de todas estas cosas que tú has hecho hay algo porque tú has hecho radio televisión cine hay algo que te falte que no que no hayas podido hacer o si es que hasta impro estábamos hablando y hasta ahí impro has hecho realmente no sé no sé yo me gustaría hacer más cine si el problema ¿cómo está la industria aquí? no te vamos a mover mucho ahí no te quiero mover no te quiero fíjate esto es un momento que está se está haciendo mucho se están haciendo muchas cosas pero siempre tenemos unos chichones que juegan en contra de nosotros por ejemplo tenemos la industria de cine que está muy activa que hay gente que está escribiendo que hay buenos actores que hay excelentes técnicos hay excelentes actores pero los técnicos están unionados con la unión norteamericana y entonces sus tarifas son de allá pero los presupuestos siguen siendo de acá y son cuatro pesos entonces hacen concesiones chéveres pero entonces no tenemos distribución no tenemos a dónde llevar el producto una vez terminado y hay un monopolio de las salas de cine que establece que tú te vas a ganar como productor el 20% o el 30% y los cines se van a ganar el 70% y lo quitan cuando les da la gana entonces tenemos tantas tantas trabas en el camino que estamos haciendo un buen proyecto pero que no tiene salida porque su distribución natural sería Latinoamérica porque en español entonces se trata de hacer en inglés eso pasó en generaciones pasadas trataban de hacer el cine en inglés para llegar al mercado norteamericano y no era verdad norteamericanos prefieren comprar los derechos de cualquier cosa que vean que les gusta y hacer una versión norteamericana claro ni a los ingleses le dan entrada y entonces tenemos esos esos chichones tú sabes que realmente los esquemas son como los aprendimos pero no responden a nuestra realidad ahí diste en algo que yo he hablado aquí y qué bueno que lo dices tú y no soy yo repitiéndolo lo que nosotros consumimos y vemos y vivimos a nivel cultural no es otra cosa que un reflejo también de cómo estamos nosotros a nivel de educación de emocional claro como país claro entonces yo creo que hay una cosa ahí bien brutal de hay un primero que hay una cosa que a mí me molesta mucho que siento que pasa es que nadie nadie quiere joderse a aprender o a educarse bien y a continuar su educación para traer algo diferente por eso a veces me quejo de la mayoría de los directores que me tocan porque siento que no primero que no me están no entienden mis recursos como actor y la pieza verdad que yo puedo hacer y lo que puedo dar y lo digo por mí pero también lo digo por los demás hay gente que tiene un elenco cabrón y no sabe qué hacer con él y eso yo creo que es una responsabilidad del director también ver y entrenarse y trabajar para poder manejar ese tipo de talento y segundo hay una cuestión de lo que tú dices de la distribución y es como si nosotros no validáramos y quisiéramos ser otra cosa que no fuera nosotros mismos en nuestra propia cultura entonces viene valga la redundancia vienen los reguetoneros son ellos mismos y mueven más la cultura de nuestro país que nosotros mismos en muchos otros aspectos como si quisiéramos ser algo que no somos es más genuino claro de alguna manera y eso y a la gente estamos después de haber vivido una generación muy fuerte de reality show pues la gente quiere cosas más reales entonces ahí está el punto donde ya ahí está el el shift o el cambio ya por eso que yo no te puedo hacer una película al estilo al estilo siglo de oro español porque no es lo que la gente está ese no es el espectro que tiene la gente en lo que quiere consumir pero yo te puedo dar una buena historia puertorriqueña de una barriada no tiene que ser de un caserío no tiene que ser de reguetón no tiene que ser te puedo dar hasta de una urbanización o de lo que sea o de la relación de un padre y sus hijos ahora en este entorno ¿me entiendes? entonces hay cosas que no están pasando porque las relaciones humanas están como muy no, no, no vamos a tocar eso hay muchos disloques en el país y lo que está pasando ahora mismo en términos de 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 real estate por ejemplo se le está vendiendo el país a los norteamericanos que vienen por la ley 20, 22 y la o 60 y entonces el puertorriqueño no tiene posibilidad de comprar casa porque han subido los precios porque esa gente cambió las comparables empezó a pagar en efectivo y sobre precios entonces la gente se va del país durante los últimos 6, 7 años la tasa de mortalidad del puertorriqueño es mayor que la de nacimiento o sea es un país que se va desintegrando poco a poco y preguntándose qué somos para quién este país se está se está construyendo o destruyendo para quién nos cierra las escuelas la universidad que estén precarios desde los últimos 10 años en la huelga del 2010 la 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 de río piedra tenía 35.000 estudiantes ahora tiene 12.000 wow y río piedra está destruido que era una ciudad universitaria y somos el país número uno en por milla cuadrada con el bien bis y entonces somos como un resort para alguien pero los nativos del resort no 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 tenemos no valemos no Y entonces la gente joven que quiere echar para adelante el país, que quiere hablarle al país, que quiere producir para el país, se ve maniatado y se van. Estamos en un momento muy, 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 muy peligroso como país. Porque si no lo reclamamos y no lo protegemos, nos vamos a quedar sin país. Y ahora te voy a hacer una pregunta, yo bien fatalista, porque tuve esta conversación en estos días, yo creo que desde un lugar muy de buscar mi paz. Y es terrible que sea fatalista, porque uno le jode, de verdad. Sí, sí. Decir, yo no tengo la solución. Es que esa es la mierda, que yo, la conversación que yo tuve aquí mismo en esta sala con mi pareja, de llevar tres años buscando, incluso en medio de pandemia nosotros empezamos a buscar casa porque sabíamos que es oro tener un espacio de tierra. Es oro y es vital para nosotros porque todo, todo se puede solucionar con un espacio, por más pequeño que sea de tierra, para tu salud mental, física, emocional, todo. Eso para mí es importante y cada vez lo perdemos. Pero yo creo que yo llegué a la resolución o en mi cabeza fatalista a veces, proyectando, yo dije, no, no, que nosotros nos vamos a perder. Nosotros perdimos el país hace rato. Hace rato nos cerraron las puertas porque la representación política no es digna. Y la poca representación que queda física, que hace una marcha o que mueve gente, desde el lado más coherente o mentalmente en su sitio, es la gente que se está muriendo y se está yendo del país. Porque el resto que queda aquí está aprovechando a lo mejor. La bonanza, la bonanza artificial. Ya está. Lo que, ah, no, si a mí me están dando esto. Sí, miren, cualquier país civilizado que pasara lo que está pasando aquí, que el poder, el poder político lo tiene una institución que cree el Congreso y nos la impone, y que su poder va por encima, sus decisiones van por encima de los políticos electos, eso es un golpe de Estado en cualquier país. Claro, sí señor. Y aquí decimos, bueno, pero imagínate, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O una marcha donde nos pongan. No, pueden marchar en esa esquina. Ah, pues dale, vamos. Hasta ahí. Eso va a funcionar. Yo le decía a mi pareja, le digo, yo no vuelvo, es que no puedo volver a ir a una marcha donde me digan dónde me tengo que parar y cómo lo tengo que hacer. Si yo voy a una marcha, vamos a parar el país. Mira, yo estaba en Colombia hace tres semanas y yo me tuve, mi vuelo salía a las 12 del mediodía. Yo tenía que salir para el aeropuerto a las 9 y media de la mañana. Salía a las 4 de la mañana porque me dijeron, ese día hay paro de taxista y cuando hay paro de taxista, no pasa nadie para el aeropuerto y a las 6 de la mañana no vas a poder pasar. Y efectivamente. A las 4 de la mañana me fui, llegué a las 5 al aeropuerto y el señor que tenía mi número de teléfono, porque yo le pedí a un conocido que me llevara, me dijo, cabrón, qué bueno que te lleve a la hora que te lleve porque estoy de vuelta y no hay paso ya. Diablo. Porque esa gente coge, hace su marcha completa hasta donde lo tiene que hacer y después a paralizar el país. De aquí nadie sale. ¿Por qué? ¿Para que sea efectivo? Es que si no, no es efectivo. Entonces, está la gente que no hace nada diciendo, no, que eso es mucho, eso es muy agresivo, esto y lo otro. Señores, los cambios grandes en los países han sucedido con mucho jamaqueo, no pasivamente. Eso es así. No hay break. Eso es así. Pero nos han cogido en un momento que han diezmado la población. Sí. El grupo de edad que hay en el país que más numeroso es la gente de 50 años en adelante. Claro. Y entonces, tiene gente cansada, envejecida. Sí, porque no somos con todas las ganas del mundo, pero yo voy a una marcha y viene un guardia a darme, yo le digo, dame, porque yo no voy a correr. Literal. Sí. Sí, ese es, yo tengo 43 y el relajo que yo tengo es ese, yo digo, no, yo voy a pelear contigo, pero que sepas que vas a ganar porque yo no voy a hacer mucho, ya yo estoy jodido. Y yo se lo digo a la gente así, se ríe, yo digo, sí, pues es mi realidad, no voy a correr, yo si no es hablando, ¿para qué yo voy a pelear? ¿Para lastimarme qué? ¿Para después ir a él? No, dame lo que tú quieras, tú me vas, dame el ticket, dame lo que tú quieras, lo hice mal. Pero hay una cosa bien brutal y es que ya no tenemos, aquí no hay producción ni de la posibilidad de tener actores nuevos porque no hay taller. Yo me acuerdo de radio que yo sacaba mi tarjeta de la FCC y así me dejaban en la emisora poder utilizar la consola y aprender. No tenemos ya líderes de gremio, ni líderes comunitarios, ni es que no hay, ya no hay escuela para eso, porque no es que tú ibas a un sitio a aprender eso, pero siempre había que tú seguías a alguien que, diablo, ya miro a ese cabrón, voy a seguirlo. Y cuando ese cabrón se bajaba, eras tú el que ibas porque todo el mundo ya te veía que tú sí estabas comprometido. Entonces aquí, ¿a la voz de quién uno sigue? Porque las últimas marchas, ¿quiénes las movieron? Bad Bunny y René. ¿Dónde están los líderes de antes, verdad? Pero es porque ya no producimos eso, ya no se produce eso porque los ideales, ahora hay tanta cosa por qué pelear, que esa es la otra pelea que tengo. Ya no sé, ya no sé, ya no es, antes era, se lo decía, te lo juro que ayer tuve la conversación aquí, le decía, antes peleábamos por cuestiones políticas o religiosas, moralistas. Ahora, ahora es si eres hombre o mujer, si te gustan los perros o no, si comes carne o no, si eres gay o eres lesbiana, o eres extranjera. Que si el pasto se puede fumar en la calle o no. Que si no, pero es como, y todo eso se dividieron en grupos. Se diluye todo. Y que si te vacunas o no te vacunaste, es que después esto sale que esto estaba bien y esto estaba mal, y yo tenía razón y tú no, y se diluyó y la gente perdió el norte de que era importante. Que el problema fundamental del país que no tiene poderes para decidir qué carajo va a hacer con su vida. Ya está. Ese es nuestro problema. Un brasileño nace y dice, esa es mi bandera, este es mi idioma, yo voy a ser el mejor doctor del mundo, de mi país. Un puertorriqueño nace y dice, esa es mi bandera, ah no, aquella, ah no, ahora es esta, y este es mi idioma, ah, el otro también, ah, ok. No, pero ahora cambiaron la bandera, y te quedas en ese TGMN y no eres nada. Claro. Y eso pasa mucho también, cómo cuidamos la parte cultural, cómo apoyamos. Y nuestros recursos naturales también. También. Que se ceden, se conceden, eso es sagrado. El que tú compres un pedazo de tierra que tenga una playa no te hace dueño. Tú eres el custodio de esa playa mientras estés vivo. Claro. Pero es de todos nosotros. Es para el bien común, es para todos nosotros. Estaba en Pereira hablando de eso porque nos hicieron una cata de frutas, estuve grabando unas cosas allá, y el chico que me está haciendo la cata me dice, mano, qué bueno que ustedes están emocionados con esta cata de frutas, duraba una hora, estuvimos tres horas ahí, y me dice, pero me sorprende, ustedes estando en Puerto Rico, que hay frutas que yo sé que, me dice, hay frutas que yo sé que tú tienes allá, y aquí están las pruebas, y te has quedado loco. Y yo le digo, sí, lo que pasa es que no las tenemos ya. Nosotros todos lo estamos trayendo de afuera. Todo. Por las razones que sean, no voy a entrar en eso. Y me da nostalgia probar estas cosas que de pequeño yo probé del árbol, que ahora no me pasa. Entonces, hasta eso estamos perdiendo. Antes, ¿tú te acuerdas que en las urbanizaciones había una casa que tenía acerolas, tenía guayabas, y todo el barrio iba a buscar allí, ya no existe? Es que, pero si yo, pero si mi abuela me encontraba, porque caminaba la barriada, ella vivía en Ojuda, caminaba la barriada, y me encontraba en un palo de mango piña que había, por las pepas en el piso. Y ella veía, ella veía cinco o seis pepas allá abajo, y me miraba, y me decía, bájate, que sé que estás ahí, te voy a bajar, te voy a bajar. Y lo veía, o que caminabas por la calle, y había una enredadera, y había parchas por todos lados, y todo el mundo comiéndose las parchas de ahí, o el palo de guayaba, lo que tú dices de la acerola, todo el mundo tenía un palo de acerola al frente de la casa, al lado de la marquesina. Entonces, como todo eso ha cambiado, todo el mundo se junta, ¿tú te acuerdas cuando las escuelas salían caminando? Yo me acuerdo, yo estudié en Mayagüez, en el pueblo, y nosotros caminábamos al Teatro de Ayagüez a ver la obra. Sí. ¿Cuántas veces no caminamos al Teatro de Ayagüez a ver la carreta? ¿Me entiendes? Son esas cosas que... No, y después hicieron, el Departamento de Educación hizo una ley de que no podían salir los estudiantes si no estaban el currículo. Y yo recuerdo que no había pasado en ningún momento nada malo. Estos son cosas que empezaron a suceder como, yo digo, les di una vallaga a estos cabrones, se molestaron y dijeron, pum, ya no puede. Pero nunca, nunca, nunca yo escuché de un incidente por el grupo que se fue. Incluso yo, ahora con lo que te decía en Barcelona, a veces yo estoy sentado dándome un café y veo los grupos de los campamentos y las escuelas caminando por toda la calle, pero te estoy hablando que eso es 15 minutos de chamacos caminando con... Pasan 20, un maestro, 20, un maestro, 20, y todo el mundo ordenado, tranquilo. Y yo digo, wow, ¿me acuerdas cuando yo estudiaba en Mayagüez? Y es eso, como que esas son cosas que se han perdido en Japón, que los niños caminan solos en la calle de 3 a 8 años yendo a la escuela solos porque... Sí, porque los cuidan todos, porque son de todos. Ya está. Y nosotros no hemos fomentado nada de eso, o si en algún momento hubo, se perdió y todo eso ha ido disipándose. Entonces, claro, es lo que tú dices, llega un punto donde uno dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Hemos normalizado la violencia a un grado de que todos los días vemos tiroteos, 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 mataron a una mujer, tiroteos de carro a carro. Entonces, de momento, fue masacre porque murieron más de dos, pero todos los días. Y nos parece normal y ya nos insensibilizó porque tú lo chequeas a ver si es alguien tuyo cercano, pero es como lo normal. Sí, y es esta actitud de, eso no me va a pasar a mí. Sí, sí. Y por eso te digo que eso, no, el teatro, eso no va a pasar aquí, ¿no? Sí, mira. Dábate pollo. Mira René, pues entonces, volviendo al tema de la obra, porque me interesa mucho, ¿ustedes suben escena ahora el 10? El 10 de marzo en el Teatro del Centro de Bellas Artes de Cagua, y luego vamos para Bellas Artes de Santurce, el 25. 25 la pegué, la pegué. Está por ahí el señor Rimon Gerena, que está bien concentrado con su libreto para arriba y para abajo. Pues mira René, no me resta más que aprovechar la oportunidad para darte las gracias, ¿verdad? Por este ratito, que yo sé que mucha gente me va a escribir, lo van a poner, van a estar, tienen que estar escribiendo ya ahora mismo mientras ven esto. ¿Qué? ¡Ya! ¡Pero falta media hora más! ¡Dale 40 minutos más! Pero te tengo que emplazar para que en otro momento... Cuenta con eso. ... puedas venir con calma y yo te puedo hacer un mejor café. No seas tan severo contigo. No ve duro, ¿verdad? Pero para que podamos profundizar un poco más de otros temas, porque aquí salieron muchas cosas que es bien importante que haya ese diálogo y ese pensar, porque aquí hay mucha gente que está loco por coger la ofeta también. Tú sabes que yo, hay muchas veces que yo converso sobre estos temas y yo mismo me siento atrapado en la vorágine de lo que estamos viviendo. Y a veces es cuestión de alejarse y tener una visión externa de uno mismo y de lo que está pasando en el país y dónde estás parado tú. Y a veces las soluciones son responder a la naturaleza, a lo lógico. Claro. ¿Qué necesita el ser humano para desarrollarse, para vivir? Pues vamos a enfocarnos en eso. Estamos tan dispersos todos y estamos tan abrumados. Bueno, es parte de esta ingeniería social. Ah, sí, sí. De alejarnos de nuestra naturaleza. Otra pelea que yo tengo aquí. Totalmente. Lo único que está pasando ahora es que queremos racionalizar una cosa que no tiene muchos casos de explicación. A menos de que no sea a través de la misma naturaleza. Y no estamos dando ese espacio. La filosofía de vida que yo trato de aplicar ahora es la neutralidad. Entender que la vida es algo que sucede. Que nosotros estamos viviéndolo. Y que lo bueno y lo malo está en un espectro de cómo te afecta o no te afecta. Y no en que esa sea la realidad, de que eso sea bueno o malo. Significa que es la consecuencia de algo. Entonces, esta neutralidad me da mucha paz y mucha tranquilidad porque ya tenemos muchas cosas. Y el no tener ese contacto con el aquí y el ahora. Hay una frase que es muy de la gesta de nosotros que es, solo en la realidad puedes sanar. Si no estás en tu presente y en tu realidad y no estás viendo lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Sabemos que el cerebro humano funciona en pasado y en futuro, no funciona en presente. Entonces, no podemos trabajar, ¿verdad? Lo que tenemos que trabajar en el momento y nos abruma todo eso del futuro y nos tortura todo eso del pasado. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora y cómo lo resolvemos? Y es muy de impro de que me adapto al momento y estoy presente y convierto el error en oportunidad. Pero más que todo, estoy en el aquí y en el ahora. Y eso es una cosa que a veces nos falta. Así que achepa a ti. Y es lo que tú dices, la vida es algo que pasa, pero también tenemos la responsabilidad de hacer algo con eso. Claro, claro. La neutralidad no sirve para observarlo y escoger, pero hay que tomar acción. Full. Y eso yo creo que es lo que paraliza a mucha gente. La acción que toman es la inacción, pero es una decisión muy personal. Claro. Pero hay que tirarse. Y para no volverse locos también. Por eso, para no volverse locos. Mira, René, pues de verdad, muchas gracias. Muy agradecido que viniera hasta acá. De verdad que sí. Y yo sé que la gente se lo ha disfrutado mucho. Suben a escena este 10 en Caguas primero. En Caguas si llegamos vivos al estrés. La obra termina con una agresión hacia mí. No la voy a contar, pero es una agresión que si falla, mejor joder. Vayan a verla, la van a disfrutar. Es un relajo chévere. ¿Tú tienes algún understudy? No. No. Pero a cada rato el señor productor nos informa, saqué otro seguro más. Tenemos hasta de acá, yo creo. Tenemos seguro de todo. El de seguro de responsabilidad pública, el de empleado, todo, todo. La obra donde todo sale mal. Y además, todos los días descubrimos un seguro nuevo para añadirle a la obra. Pues ahí lo tienen. Gracias René nuevamente. La obra donde todo sale mal. Un elenco de tres pares. Empieza este 10 en Bellas Artes de Caguas. Así que, por favor, vayan. Porque tiene un elenco brutal, brutal. Y bueno, ahí ustedes lo vieron de la mano de René. Gracias nuevamente René. Y te vuelvo a invitar para acá en otro momento. Dale. Seguro, cuenta con eso. Esto fue Dándote en la Cara. Dándote en la Cara.